Ya tu sabes quien yo soy Abuelo decía en la vida hay que hacerle un balance No todo lo que tu deseas va a estar a tu alcance No me quejes el negocio con el romance Aunque si te dan un chance es mejor que nunca descanse Para todo aquel que no creyó en mi Estaba noche y ahora estamos aquí Ya no vivo en una casa así Ahora vamos a comprarnos tenomarín Obvio, te lo dije Orlando Que algún día íbamos a ser ricos Y vamos a ser ricos Nadie me creía cuando estaba bien Puerto Rico La vida da vuelta, cuida donde te sientas Y a quien tu le mientas, a quien tu arrepientas O a quien tu alimentas Que no vayas a quien después te muerda la mano Muerda la mano Para todo aquel que a mi me decía Que en esta mierda no llegaría Ustedes ganan en una semana lo que nosotros botamos en un día Obvio, te lo dije Orlando Que algún día íbamos a ser ricos Y vamos a ser ricos Nadie me creía cuando estaba bien Puerto Rico La vida da vuelta, cuida donde te sientas Y a quien tu le mientas, a quien tu arrepientas O a quien tu alimentas, que no vayas a ser que yo pues te muerda la mano Ok Te muerda la mano Man, my boy Alright Para todo aquel que no creyó en mi Estaba en la piel y ahora estamos aquí Ya no vivo en una casa así Vamos a comprarnos de no marido Obvio, te lo dije Orlando Que algún día íbamos a ser ricos Y vamos a ser ricos Nadie me creía cuando estaba bien Puerto Rico Con la vida da vuelta Eso es así La vida da vuelta La vida da vuelta La vida da vuelta Ya tú sabes quién yo soy Mamba, boy Ok Man, my boy Alright Ajá Oh my goodness Nunca subestimes a nadie, cabrón Que puede ser que es un maldito pestañal Que bajo el mundo se te dan balé Y pueden haber visiones La persona de antes está jodida Puede ser la misma Que en algún futuro te tienda la mano Ajá 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 Dile que los estamos esparachando Ellos lo saben Ajá Ajá Dale, vamos a volar a eso Ajá Ajá Man, my boy Yeah Ajá 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 Gracias.